Esta situación que ocurrió en el Congreso del Estado debe de ser analizada y vista en primera instancia por quien encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional en Michoacán. Le agradezco mucho a Sergio Pimentel que nos tome la llamada. Gracias, Yeo. ¿Cómo estás? Te agradezco que respondas. Muy bien, Juan. Vengo en carretera por si se corta, pero estoy muy bien. ¿Qué tal tú? Pues aquí viendo los acontecimientos y al parecer a varios de tus diputados los agarraron con las manos en el cajón. ¿Qué opinas de esto que pasó en el Congreso del Estado? Solicitud de apoyo para boletos a China, para repartir juguetes, para eventos del Día del Niño. Como que todo va eso en contra de lo que está promoviendo Morena, ¿no? No tengo información, más la que leí en cuadratín. Es la nota que me enviaron. Me llama mucho la atención dos cosas. Una, que no tienen sello de recibido los oficios. No sé por qué y no sé si eso sea algún factor. Pero la otra que me llama la atención, Juan, es que solo sean oficios de diputados de Morena. A mí me parece muy bien y nosotros, como hemos dicho, siempre no vamos a solapar a nadie y luchamos para que todos seamos congruentes en nuestro movimiento. Pero también quiero celebrar y llamar la atención por esta apertura que se hace de archivos y quiero pedirle oficialmente o respetuosamente al Congreso que nos enseñe los archivos y los oficios de todos los diputados de todos los partidos. Eso sería muy bueno para el Estado. Ahora, en el caso, porque según lo que se ha dicho ya en el Congreso y aceptado hasta por algunos diputados de Morena, porque, por ejemplo, Fermín Bernabé no ha podido ni siquiera dar un nombre de un solo diputado de otro partido que haya hecho una solicitud. En el caso de que esto se compruebe y se confirme de que ocurrió tal cual parece que pasó, ¿qué es lo que va a hacer Morena con estos legisladores? Bueno, primero, nosotros creemos siempre en hablar las cosas de frente. Si hay algo que arreglar, lo arreglaremos entre nosotros en el vestidor y lo arreglaremos de frente y llegaremos a medidas específicas y concretas para mejorar nuestra responsabilidad en el Congreso. Y si es necesario que construyemos algo, lo vamos a construir y lo vamos a anunciar de cara a la sociedad. Cualquier cosa nos puede ayudar a crecer a todos, a la gente, a los ciudadanos, a los diputados, al mismo presidente de la República, al gobernador, a todos. Y la disposición que nosotros tenemos como partidos es, primero, antes de adelantar juicios, ver qué tan cierto es esto. Si es cierto, ver como partido qué disposiciones vamos a tomar todos en conjunto, reflexionando juntos. Y de lo que puede estar segura la gente es que nosotros luchamos por ser consecuentes y no vamos a solapar a nadie. Y si es necesario, además, que esto nos lleve a una medida que nos permita conocer todo lo que le están dando a otros diputados de otros partidos, vamos a hacer eso, vamos a aprovechar esto para algo bueno para el Estado. A ver, pero esto no es de vestidor, Sergio. O sea, esta es una cosa que estamos hablando de dinero público. No es algo que competa exclusivamente a Morena. Cuando nosotros tengamos los elementos para decir esto es cierto y sucedió así, ya daremos la cara a la sociedad y esperamos que otros partidos hagan lo mismo. Pero mientras no sepamos cómo fueron los hechos, esto sigue siendo de vestidor. Ok, bueno. Ojalá que sí podamos abrir todos los archivos de esa oficina. No creo que solamente los diputados de Morena hayan pedido dinero para juguetes. Sería muy bueno que abriéramos esa oficina y veamos todos los oficios que se han presentado de todos los partidos en toda la legislatura. Desde que llegaron el primer día hasta ahorita. Imagínate el museo que podemos... ¿El responsable de esa oficina es propuesta de ustedes? Perdón, no te escuché. ¿El responsable de esa oficina es propuesta de ustedes? No sé, no tengo el dato. No creo, no creo. No, si nosotros tuviéramos control de esa oficina ya hubiéramos abierto los archivos rápidos. Porque es cosa nada más de que el presidente de la Junta de Coordinación Política lo solicite. Digo, ni siquiera... No, no, no es cosa de eso. Ni siquiera hay que darle tanta vuelta. No, pero no es cosa de eso. Si eso fuera tan sencillo, Juan, ya lo hubiéramos hecho. La verdad es que todo lo bloquean, no quieren abrir nada, todo es hermético, todo es cerrado. Pero es que es así de sencillo, que nos muestre algún documento Fermín Bernabé de que ha solicitado por escrito a la Secretaría de Administración y Finanzas todos los documentos. No, no sé si lo ha solicitado. Yo lo que te puedo decir es que en esa oficina siempre el panorama es muy opaco. Ok, pues esperemos también nosotros... En general, en el tema de la administración del Congreso, la opacidad siempre ha prevalecido. En fin, yo celebro que si se van a dar a conocer estas cosas, sean para bien de la sociedad y abramos todo lo que podamos abrir en el Congreso. Sería maravilloso para Michoacán. Coincidimos contigo, ojalá que se destape esa caja de Pandora. Gracias, Sergio Pimentel. Un abrazo, Juan. Hasta luego. Gracias. Sergio Pimentel, el dirigente en el Estado del Movimiento de Regeneración Nacional. QualousSmith. El dirigente en el Alternativo de Regeneración Nacional. ¡Algmodo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.